No es una agresividad que me crea ira, sino me crea emoción, ¿no? Y esta canción lo hace. Hola a todos, bienvenidos a este primer video de esta nueva serie que planeo hacer, que es sobre análisis y de construcción, digamos, de construcción, no tanto porque no tengo los multitracks, pero sí análisis de mezcla y producción de discos que para mí cambiaron el curso del audio y la música en industria desde el año 1, ¿no? Desde el año 1 que empezaron los artistas a grabar y dejar documentada su música, ¿ok? El video de hoy se trata de una de mis bandas favoritas, si no es mi banda favorita, de Dead Thrash Metal de Dinamarca que se llama Hate Fear. Yo creo que la he nombrado varias veces en mi canal. Es una banda que por accidente la descubrí en un CD compilatorio de alguna revista que compré por allá como en el, no sé, me imagino que eso fue como en el 2003, como en el año siguiente sacaron este disco que para mí me voló la cabeza, que es el Ballet of the Brute, que salió el 1 de enero del 2004. Hay muy poca información sobre esta banda en internet acerca de créditos. Igual te les dejo el link abajo de Wikipedia por si quieren saber algo, igualito lo vas a dar en link acá arriba del canal de Spotify o el perfil de Spotify de ellos y todas sus redes sociales abajo, ¿no? ¿Por qué este disco a mí me marcó tanto? Bueno, vamos a empezar a escucharlo y el intro tiene mucho que ver, ¿no? No soy de los que les gustan los intros en los discos, no soy muy partidario de escuchar intros en los discos, siempre los esquipeo, los salto, porque cuando yo voy a escuchar un disco en sí, quiero escuchar las canciones del disco, no un arreglo orquestal que puede estar desconectado del resto del disco. Pero cuando hace un intro que se integra en la producción en total, ahí sí, la verdad que lo disfruto, como este, por ejemplo. Obviamente, recuerden que por copyright no lo puedo poner completo, van a ser pedacitos, si quieren escuchar el disco completo, tienen el link que se los de antes y también lo van a tener en la descripción y al final del video, ¿ok? Vamos a escuchar cómo entra este intro para que vean que ya nos muestra algo creativo, ¿no? Fíjense. Ok, ahí de entrada, escuchamos que es una batería, ¿verdad? Que está tocando los tombs. Son los rooms, puedo decir que son los rooms de la batería, pero súper saturados. ¿Con qué logran saturado? Eso a mí me suena mucho a saturación analógica. Me suena muchísimo a saturación analógica. Eso puede ser los pre, súper saturados. Obviamente, no en la etapa de grabación, posiblemente fue en postproducción, o posiblemente pasaron ese estéreo de rooms por algún preamp, algo así, o posiblemente por un pedal. Puede ser por cualquier caja de saturación exagerada. Obviamente, este disco es súper crudo, súper raw, pero suena gigantesco, ¿ok? Fíjense lo que sigue para que vean. Ok, ¿qué tenemos ahí? Ahí lo que tenemos es una batería súper punzante, ¿verdad? Muy, muy, muy orgánica, con mucha resonancia. Sobre todo, la caja tiene bastante armónico. Pues un armónico que no molesta. Por lo menos, a mí no me molesta. ¿Verdad? Las guitarras. Las guitarras y el bajo. Súper saturadas, pero no es esta distorsión que ahorita es como que el estándar, ¿no? El estándar de la industria que es súper tight, súper apretada y súper chuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuch definida porque la definición ya no va a venir del sonido, que para mí es una de las cosas más importantes del audio. La postproducción no es lo que define, es el que ejecuta la música. Se van a dar cuenta que el 80% de este sonido es la persona tocando. Así como hay cosas brutales, hay desperfectos y no errores, son desperfectos porque el humano no es perfecto, pero son desperfectos perfectos para la producción. Sigamos para que vean. Fíjense que es bastante sucia la producción, pero se pueden capturar todo lo que está sucediendo ahí. Vamos a irnos un poquito más adelante, por lo menos por acá, porque esto va cambiando. Esto es un intro que empieza así y va evolucionando hasta que termina en la canción Death Trip, que es la segunda. Ya empieza un riff más melódico, pero más angustiante, siniestro, muy agresivo. Se nota perfecto que son dos bombos, ¿verdad? Hay irregularidad. Eso es lo que les decía de las imperfecciones que son perfectas en una producción. La irregularidad de los bombos, que yo siempre cuando doy mis tutoriales, siempre digo que a veces jueguen con diferentes samples en los bombos. Si tienen nada más un solo track de bombo, dividan los golpes de pies derecho y pies izquierdo. Sé que es molesto, sé que es fastidioso, sé que toma mucho tiempo. Tómense el tiempo para hacer las cosas. Nadie está apurando a nadie. Tú tienes que tomarte el tiempo que sea necesario para hacer las cosas bien. Otra cosa, fíjense ese último fill que es... y el bombo está... fíjense que todos los golpes de los toms con los bombos no están perfectamente alineados porque es un humano tocando. Fíjense lo que les dije a ese último fill. Incluso al final, cuando le da los floor tom, está bastante fuera de los bombos. Se escucha más como un flam. Pero no importa, lo dejaron así porque tiene feeling, ¿verdad? Tiene feeling y suena muy bien. Ahora, fíjense cómo esto cae. Voy a echarlo un poquito hacia atrás. Fíjense cómo esto cae en la segunda canción que es The Trip. Entonces, se puede imaginar yo como en esa época, en el 2005, primero ese intro tan melódico, pero macabro, pero es como medio... Da desespero, ¿verdad? Te está avisando que viene algo. Y lo que te está avisando que viene es justamente una locura, fíjense. Ok, antes de que empiece, fíjense algo. Fíjense ese primer fill. No está tocado perfecto, ¿no? ¿Qué pasaría ahorita cuando nosotros recibimos unos tracks y el fill está así? Lo primero que nosotros haríamos... Bueno, yo no, pero muchas personas harían es poner eso en grid. Realmente es tan molesto que no esté perfecto. O que esté así como está aquí, fíjense. Le da desespero, le da... Eso que venía arrastrando en la canción anterior. Al final de la canción anterior viene arrastrando ese desespero. Ese como... Fíjense, lo voy a poner otra vez desde el último del intro para entrar otra vez ahí. Brutal, brutal porque después desahoga. Y después que desahoga, ¿qué viene? Fíjense lo que viene ahorita. El caos. Explotó el caos. Entonces, fíjense lo que les decía yo desde el principio de un intro en un disco. Cuando el intro tiene sentido, cuando el intro tiene un motivo. Y el motivo es prepararte para esa planadora que viene después, que es el segundo tema. Ok, ahora hablando un poquito más de la parte técnica y la parte de mezcla. ¿Qué está pasando ahí en esa mezcla? Esa mezcla está súper comprimida. Pero como es tan orgánica, no se siente una pared, no se siente algo aplastado. No parece una panqueca aplastada. ¿Verdad? Fíjense que la caja ya no tiene el... Pueden echar para atrás el video o pueden escuchar el disco y ustedes lo analizan. Pero fíjense que la caja ya no tiene el impacto que tenía en la primera canción, que es lenta. No tiene ese respiro, obviamente, porque está dando el tuca-tuca-tuca-tuca. Obviamente el baterista, por más duro que le dé, no va a sonar igual a cuando tiene ese espacio. Levanta la baqueta y darle duro. Entonces, fíjense que, sin embargo, se escucha un poquito nada más el ring de la caja, pero más que todo es el golpe. pero como es tan natural baja y sube la dinámica de la caja y se siente súper, súper musical pero que es lo que pasa ahí, ahí hay una cantidad de procesamiento de automatización y de compresión y saturación para que esa caja no se vea tapada por esa pared de guitarras que están ahí porque estamos hablando de una pared de guitarra enorme y posiblemente tiene más saturación de consola después y de pre y muchas cosas para hacerla más cochina porque es de un disco bastante sucio pero se entiende todo, entonces fíjense lo que les decía de la caja que baja un poquito, se escucha más chiquita pero no se pierde, fíjense Esta mezcla, este disco de voces fue lo que me hizo a mí como vamos a decir, me motivó a usar más saturación en la voz, más de lo que normalmente yo uso, usar pre que tenga saturación si es digital y tiene un pre por eso es que yo siempre digo jueguen con los saturadores jueguen porque es saturación armónica porque se escuchan más cosas que normalmente podría tener una voz así Fíjense, las S no son tan afincadas pero las respiraciones y los se escuchan súper agudos ahí se nota muchísimo la saturación de pre cuando dicen el título de la canción cuando dicen se escucha muchísimo la saturación fíjense Mucha agresividad mucha agresividad o sea, no nada más la música no nada más la manera de tocar los instrumentos sino la grabación la producción todo es súper agresivo hacia adelante o sea, no es como para si estás manejando vas a chocar no, esto es pero bueno la canción termina y fíjense lo que viene ok, aquí quiero hablar de algo que es hermoso la guitarra el growl que tiene cuando están sonando no es es fíjense como gruña como un perro bravo fíjense hermoso ellos están afinados en dos y yo sé que ellos de un tiempo para acá usan ese puro 50 pero estoy seguro que en esta época ese sonido que estamos escuchando de la guitarra eso es un blend o sea, es una mezcla de muchos amplis dos discos después no el que vino después de este sino el siguiente tiene un tono similar y ellos sí tienen videos en YouTube de cómo se hizo ese disco y creo que mezclaron tres amplificadoras un Jotosame 800 obviamente un Mesa Boogie y el otro no me acuerdo creo que es un Highwatt o un Lani pero no está el 50 y no se encuentran por ningún lado y es muy crunchy así o sea, el grano de la distorsión es súper súper gordo ¿no? me encanta esta distorsión cuando se trata de mi coro o sea, lo que realmente a mí me apasiona y me motiva son cosas agresivas pero no agresivas por ser agresivas sino que realmente tú las escuchas y ya tú dices quiero darle golpe a una pared no a alguien cero violencia contra seres vivos o sea, ese es el sentimiento pero no es una agresividad que me crea ira sino me crea emoción ¿no? y esta canción lo hace nada más como empieza muy bien ejecutado o sea, el tightness que hay ahí suena súper compacto todo y estamos hablando que es una canción rápida eso es como 200 BPM 195 BPM algo así esta canción que se llama Owning the Strongest esta creo que fue la más famosa de ellos de este disco y con mucha razón ¿no? porque suena enorme gigante crudo natural pero a la vez súper procesado que es lo que a veces yo digo que las cosas tienen que sonar no importa si suenan súper procesados o no procesados porque mucha gente como que cuando dice no, eso está muy procesado lo dicen como algo malo las cosas pueden estar súper procesadas pero si se mantiene la naturalidad de la fuente tú ni lo notas sino simplemente lo disfrutas ahora cuando está muy procesado pero mal procesado es donde entonces suena feo fíjense como suena esta canción nada más del intro quiero que escuchen la saturación del bombo fíjense que el bombo a veces va a distorsionar porque el baterista se ve que en esta canción como es tan lenta le da más duro que lo normal entonces claro cuando tú estás mezclando un disco tú tienes ciertos settings que tienen que funcionar a través del disco completo y hay ciertos settings que para ciertas cosas no van a funcionar o funcionan mejor en este caso siento que el compresor cuando estaban mezclando o cuando estaban grabando saturó mucho porque el baterista le dio más duro de lo que venía dándole durante el disco no sabemos en qué lugar grabaron esta canción capaz fue una de las primeras una de las últimas en el medio no sabemos pero se nota que ahí algo clipeó pero se siente y eso a mí me gusta eso es lo que les decía vamos a decir cosas desperfectas que son perfectas fíjense muy bien el golpe del bombo en todos los golpes que da el baterista vieron el el segundo se escucha el que ya hay saturación que pareciera que nuestros speakers como que ya no soportaran energía no si eso soportan lo que pasa es que cuando grabaron cuando mezclaron eso rompió pero suena genial capaz son detallitos que nada más yo me doy cuenta pero es bueno prestarle atención a ese tipo de cosas porque eso es lo que nos dice es no hay reglas esto es para mí esto es imagínense que llegó Godzilla y se acabó ya todo el mundo hay varias veces que yo he escuchado este recurso en muchas producciones que estás en un riff y de repente lo bajas medio tono y todo cae como que o sea es como que cae como que en una piscina de barro espeso ahora otra cosa que les quiero decir todo ese ataque que ustedes escuchan en la caja y el bombo fíjense que es muy agudo es bastante agudo eso es saturación porque si se fijan los golpes de caja de bombo no siempre tienen la misma cantidad de agudo cuando lo tienen es porque saturaron más que en otros golpes voy a ponerlo otra vez un poquito más atrás para que se den cuenta de eso entonces eso es algo muy importante de nosotros saber a veces no es necesario para tener impacto no es necesario hacer una curva de colación que se quede estática todo el tiempo es decir si queremos más impacto saturación o compresión dependiendo del baterista si ustedes programan baterías programenla como un baterista no puede ser todo a 120 el velocito al full denle dinámica para que en algunas partes ustedes puedan tener headroom para subirle más la dinámica y eso hace que suba el volumen de ese instrumento en ese golpe y active más el compresor son conocimientos que están ahí para nosotros darnos cuenta analizar las mezclas ese tipo de detalles y nos damos cuenta que bueno por ejemplo la batería tenemos que bueno vamos a programarla con el velocito más bajito y cuando viene la parte le suba más volumen para que entonces el compresor porque esto no es algo que ellos pensaban ellos no decían mira dale más suave después le das duro porque entonces no eso es simplemente que el ingeniero de mezcla está lidiando con las dinámicas del baterista ¿cómo hace? bueno por aquí se fue al rojo bueno por eso no bien déjalo ahí aquí simplemente automatizo se escucha más duro porque clipea entonces voy a bajarle el fader cuando venga ese golpe pero igual el clipeo está ¿no? pero el clipeo viene antes del fader entonces son ese tipo de cosas que nosotros tenemos que ir analizando poco a poco y poco a poco la vamos integrando en nuestras producciones ahora una cosa que quiero antes de irnos fíjense acá el sonido de las guitarras al principio fíjense fíjense que la primera es súper aguda la otra es más mediosa y con menos agudo se complementan porque la del lado izquierdo suena con muchos agudos y poquitos poquitos medios pero la otra tiene lo que le falta a la de la izquierda la de la derecha tiene lo que le falta a la izquierda y cuando vienen las otras dos porque se nota completamente que hay quad tracking cuando vienen las otras dos son un sonido más uniforme y todo entra pero sin embargo si ustedes afilan los oídos se dan cuenta que todavía hay diferencia entre lado izquierdo y lado derecho fíjense otra vez y nos vamos pero nada muchachos déjenme sus comentarios abajo qué les pareció esta banda la conocían no la conocían la chequearon si quieren la chequean y después llegan al video y me dejan un comentario pero súper recomendada Hatefear de Dinamarca los amo y los adoro son influencia no nada más en el audio sino en mi música muchísimo una banda muy muy importante para mí así que bueno espero que hayan disfrutado de este video cualquier cosa ya saben Patreon suscribirse dos videos que les puedan interesar nos vemos en la próxima bye chau Gracias.